Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Info Chocica y entérate de todo lo acontecido en nuestro distrito. En una entrevista con el ingeniero José Mujica, de la constructora Superconcreto, el cual es responsable de la seguridad industrial de las obras de mantenimiento de la carretera central, nos habla acerca de los tramos a construirse y de las acciones a tomar en cuenta. ¿Qué es el tramo 4? Para poder realizar un buen trabajo y lo más rápido posible. Y la comprensión del público, comprendiendo de que al tener unidades pesadas, al tener personal que realiza labores, no deben circular dentro del área de trabajo por el riesgo de poder ocasionarse un atropello, poder ocasionarse un accidente. Lo que queremos es principalmente el apoyo de todos. Una de las cosas que para muchos debe ser la pregunta de siempre, ¿por qué se ha hecho en temporada de huaicos esto? Y eso quizás no entienden las personas que hay un cronograma, que hay un concurso público, que hay una serie de acciones que se toman en base a una obra. Ahora, nosotros tenemos un contrato con el Ministerio de Transportes. De acuerdo al contrato, tenemos fechas. Esas fechas se están cumpliendo. Ahora, si es que hubiere algún daño natural, que así como ocurrió hace poco, nosotros por nuestra parte detenemos todos los trabajos, damos pase normal para evitar algún tipo de evento, que no se desea que haya accidentes con las personas y con el, les podría decir, con las unidades móviles y con los peatones de la ciudad. Ahora, el trabajo de noche es un riesgo principalmente para el público que duerme. Tenemos niños, tenemos personas enfermas o ancianos. Al tener demasiado ruido con los equipos, provocaríamos que esas personas no duerman y al salir a trabajar o al salir a donde tienen que corresponder, podría ser un daño mayor. Entonces, es parte de la prevención también, de no molestar, de no incomodar a las personas. Porque estamos entendiendo, señoras y señores, que vamos a ingresar a una zona más urbana que la del Tramo 2. Es una zona que va a tener mucho más viviendas alrededor. Exactamente. Por ello, nuestro trabajo principal es de día. Y aparte de tener una buena calidad en el servicio que estamos prestando. La población pregunta, ¿hasta cuándo van a realizarse estas obras? Quizás no entendiendo que esta obra va a mejorar, incluso va a traer también que tomar conciencia a la población porque van a originar vehículos a alta velocidad. ¿Cuándo tiempo va a demorar esta obra? Esta obra está planificado que se debe terminar a fines de febrero. Mucho depende también del apoyo de la población. Desde las 5 de la mañana, funcionarios y personal administrativo de la Municipalidad de Lurigán, Chochocica, con ayuda de vecinos, participó de la jornada masiva para el llenado y colocación de sacos cerreros en 8 de 16 quebradas de nuestro distrito, con el objetivo de tomar acciones de prevención ante las lluvias intensas. Desde tempranas horas de la mañana, este fin de semana, personal de las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Lurigancho participó de la jornada masiva de llenado y colocación de sacos cerreros en 8 de las 16 quebradas de esta ciudad, como parte de las acciones de prevención ante lluvias intensas. Vamos a estar en diferentes puntos de Chochocica, como en Libertad, en Corrales, vamos a estar también en California, en San Antonio, en Pedregal, vamos a estar en la cooperativa Pablo Patrón y en toda la margen izquierda del RIMAC. Así que hoy, como tú lo has dicho, es una jornada intensa, pero es nuestro deber, lo hacemos con mucho gusto, con total satisfacción, por proteger a la ciudadanía de Chochocica. Cabe resaltar que trabajos son liderados por el alcalde Víctor Castillo Sánchez, que envió a conocer que las acciones continuarán en los siguientes días, hasta poner a buen recaudo las viviendas, negocios y lugares públicos que se encuentran en zonas vulnerables. Lo que la población es lo que nos pide, los puntos, los puntos en donde ellos nos indican, ahí estamos nosotros, y de verdad contentos, como lo venía sosteniendo, y lo vengo diciendo, desde las 5 de la mañana, lo han dicho con el amanecer, y el apoyo de los vecinos, de los dirigentes, que salen y entienden que el trabajo se tiene que hacer de forma común. Debido a desperdicios arrojados en las tuberías, en el sistema de desagüe por vecinos inescrupulosos en nuestro distrito, ocurrió un colapso inesperado, es por ello que personal de servicios hidráulicos acudió al lugar para dar con la limpieza y el desatoro de las tuberías en nuestra comuna. Como se está viendo, hemos tenido el colapso de las tuberías principales, el colector que va hasta Huaycán. Esto viene desde el distrito de Santiago de Ale y toda la carretera central. Entonces nosotros le pedimos a la población que haga un buen uso del sistema de desagüe, por cuanto se ha encontrado, trapos, botellas de gaseosa, fierro. Entonces, eso es lo que ocasiona el colapso que ahora estamos viendo. Quiero agradecer a lo que es Serenazgo, que nos está apoyando en este sistema, nos está apoyando en lo que es limpieza pública, para así poder disipar todas las aguas hervidas que lo tenemos. Se están haciendo las coordinaciones con obras públicas para poder coordinar con el Ministerio de Vivienda y CEDAPAL y poder corregir el sistema que nosotros tenemos. Nuestro alcalde, Víctor Castillo Sánchez, sostuvo una reunión con el director general de la Dirección de Redes Integradas de la Salud, Lima S. Diris, en el terreno del municipio del sector de Chambala, en Nievería, con la finalidad de evaluar la posibilidad para la construcción de un hospital materno que beneficiará a miles de vecinos de nuestro distrito. Cabe resaltar que nuestra primera autoridad edil estuvo acompañada de regidores y funcionarios de nuestra comuna. El alcalde de Luriancho, Chosica, Víctor Castillo Sánchez, sostuvo una reunión con el director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud, Lima S. Diris, doctor José Bernablé Villasante, en el terreno del municipio en el sector de Chambala, Huachipa, con la finalidad de evaluar la posibilidad de la construcción de un hospital materno que beneficia a miles de vecinos de nuestro distrito. Y paralelamente a eso, a la construcción, que yo sé que se va a dar del materno, podemos también nosotros como municipio, claro, construir la agencia municipal dentro del área donde va a estar el materno, de 5.000 metros, también construyendo la agencia municipal para toda la zona. Y ahí también una área destinada a una farmacia, o sea, una farmacía en el mundo. Asimismo se evalúa la implementación de Farmadiris, Lurigán, Chosica. La primera autoridad estuvo acompañada por regidores y funcionarios de nuestra comuna. El cuerpo de regidores de la municipalidad de Lurigán, Chosica, asistió en representación de nuestra primera autoridad edil al decimonoveno aniversario de la declaratoria al sitio arqueológico de Cajamarquilla, como patrimonio cultural de la nación. En este lugar se realizaron actividades como el tradicional pago de la tierra previo a la ceremonia. La primera autoridad es el material de la juventud. Lurigán, Chosica, asistió en representación del mes, y el modelo de la juventud, En marco de las celebraciones por el 19º aniversario de la Declaratoria del Sitio Arqueológico Cajamarquilla, como Patrimonio Cultural de la Nación, regidores y funcionarios de la Municipalidad de Chusica asistieron en representación del alcalde Víctor Castillo Sánchez para participar de los actos protocolares. Personal de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad de Lurigán, Chuchacica, realizó exámenes de prueba y entregó certificados de operación a transportistas de vehículos menores de nuestra comuna, con la finalidad de mejorar el servicio de transporte. La Municipalidad, con el propósito de hacer entrega de las credenciales del conductor, está evaluando a los operadores para que ellos, en la demostración de esta evaluación, puedan identificarse con el transporte y a la vez aprobar. Una vez aprobados, con las respuestas correspondientes a las preguntas, se harán merecedores a la entrega de la credencial del conductor. La Municipalidad Distrital de Lurigancho, dirigida por su alcalde Víctor Castillo Sánchez, se ha puesto la camiseta de poder transformar y regular el transporte de vehículos menores de manera ordenada, organizada y con la participación activa de los operadores de servicio. Y llegamos a la final de este programa informativo Info Chocica. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos en Facebook como Municipalidad Distrital de Lurigancho Chocica y en YouTube como Municipalidad Distrital de Lurigancho. Gracias por ver el video.